La asociación de los renos con la Navidad se deriva principalmente de la cultura popular y de la leyenda de Santa Claus, Papá Noel. Aunque no hay una base histórica sólida para esta conexión, la tradición se ha arraigado en la celebración navideña. Aquí hay algunas razones por las que los renos están relacionados con la Navidad. Número 1, El trineo de Santa Claus, En la historia de Santa Claus, se dice que él viaja alrededor del mundo en la víspera de Navidad para entregar regalos a los niños buenos. Para lograr esto, se cree que Santa utiliza un trineo tirado por renos. Cada uno de los renos tiene un nombre y una función específica, siendo Rudolf el reno más famoso gracias a la canción Rudolf el reno de la nariz roja. Número 2, Origen en la literatura, La figura de Santa Claus, como la conocemos hoy, se originó en la literatura del siglo XIX. El poema Una visita de San Nicolás, también conocido como La noche antes de Navidad, escrito por Clement Clark Moore en 1823, menciona a los renos de Santa y su trineo. Número 3, La figura de Santa Claus, Santa Claus, o Papá Noel, es representado a menudo como un hombre mayor, alegre y regordete, vestido de rojo y blanco, y con una larga barba blanca. Esta representación se popularizó en la cultura estadounidense a través de diversas influencias y se ha mantenido en gran parte del mundo. Número 4, Atractivo para niños, La idea de renos voladores y un viaje mágico en trineo agrega un elemento de fantasía y emoción a la celebración de la Navidad, especialmente para los niños. Los renos se han convertido en un símbolo entrañable de la temporada navideña. Aunque la conexión de los renos con la Navidad es en gran parte una creación de la cultura popular, ha enriquecido la tradición y el folclore navideño a lo largo de los años. Los renos se han convertido en una parte querida de la historia de Santa Claus y añaden un toque de magia a la celebración navideña.